Lo tenemos a Carlos Germano, qué placer tenerlo. Carlos, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Carlos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, tratando de entender, después del cimbronazo, después del terremoto, contame vos cómo analizás todo esto, cómo lo estás viendo. Mira, creo que siguió la línea que se vino dando en todo el proceso electoral donde el cambio fue más fuerte que la continuidad. Y analizamos desde febrero de este año, cuando se inició el proceso electoral en la Argentina, en la provincia de La Pampa, con las internas abiertas y simultáneas de Juntos por el Cambio, hacia adelante vos tenés situaciones de cambios profundos en las provincias. Después de 60 años, la familia Zapac perdió en Neuquén, 40 años los Rodríguez Sá perdieron en San Luis, 20 años después la provincia de San Juan pasó a manos de la oposición donde el peronismo fue derrotado, 16 años después, en la provincia de Entre Ríos, el peronismo fue derrotado, con un dato adicional, te diría ahí, que el peronismo también fue desplazado de la capital del peronismo entrerriano que es Concordia, donde salieron los jefes políticos más importantes los últimos 40 años de democracia en Entre Ríos, Jorge Guti. La ciudad más pobre de la Argentina. Exacto, Uri Barris, Bordete, el actual gobernador, 32 años después, la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo perdió la elección. Con esto te quiero decir que, digamos, la nación argentina, en el cual la formamos todos, la política argentina, lamentablemente se está dando nada más que la conurbanización de la política, pero la argentina es mucho más que el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, no es solamente el área metropolitana, digamos, pasó lo que tenía que pasar. Creo que les llamó la atención que fue contundente, ¿no? Pero digo, todo esto que vos también señalás, ¿ninguno de estos actores de la política actual y de lo que se viene es del palo de mi ley? No, porque mi ley te diría que es un producto... O sea, un hombre que hace 3, 4 años atrás era un producto televisivo, era un hombre que iba a los programas de televisión, había generado un personaje a través de un lenguaje disruptivo y con un pelo endiablado, y en 2 años que se dedicó a la política, logró ser diputado nacional y ganar la ciudad, digamos, salir tercero en la ciudad de Buenos Aires, ocupar una banca, y en 2 años llegó a la presidencia de la República. Lo que está hablando acá es qué le pasó a la política. O sea, yo te diría, para resumirlo, Gustavo, hay un apotecma claro de Juan Perón que decía el pueblo va a hacer tronar el escarmiento. Y yo creo que hacer lo que hizo fue tronar el escarmiento. La gente dijo basta a una dirigencia política que se miró entre ellos y le costó mucho mirar a la sociedad. Carlos, ¿cómo te va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo andás? ¿Qué haces Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Vos sabés que, bueno, sorprendido también, ¿eh? Sorprendido y intentando analizar esto. Me quedo con lo que vos planteaste en un momento de lo que representa la conurbanización de la política, que creo que no ha alcanzado. Estábamos dando cuenta hoy también de cómo Córdoba, Mentojo y Santa Fe, reemplazaron esos votos que supuestamente iban a venir de la provincia de Buenos Aires para generar el nuevo presidente de la nación. Fijate que el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires por menos de un punto o por un punto y medio, no mucho más. Y sin embargo, el interior, que es Córdoba, Mendoza y Santa Fe, le ha dado, me parece a mí, la presidencia a mi ley. Y ese también es un cambio de paradigma, ¿no? Que hace también aún más disruptiva esta elección, donde me parece a mí que, como muchos plantean, es una nueva época donde me parece, en una de esas, el federalismo empieza a ser un poquito más fortalecido, ¿no? Pero coincido plenamente, Raúl, y aparte te agrego algo. En la provincia de Buenos Aires son dos provincias. El interior de la provincia votó en línea con lo que fue la región centro, con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. O sea, en la provincia de Buenos Aires, sobre 135 distritos electorales, la libertad avanza ganó en 109. O sea, y fundamentalmente, en todo el eje de la segunda sección electoral, cuarta sección electoral, quinta, sexta y séptima sección electoral. Es decir, la pampa gringa de la provincia de Buenos Aires siguió el mismo esquema de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Es decir, el hombre de campo, el productor agropecuario, masivamente votó en contra del gobierno nacional. Esto creo que fue muy claro, ¿no? Carlos, a ver, para terminar, necesito tu mirada. Si te pusiera una balanza adelante, donde un lado dice preocupación y el otro dice esperanza, ¿qué pesa más? A ver, yo te diría lo siguiente. Si vos comparás a Milay del 13 de agosto que resultó ganador y el Milay del 19 de noviembre que resultó ganador, en uno se recibió de político, que es la del 19 de noviembre. Y sabe perfectamente que ahora va a tener que llamar al diálogo, va a tener que sentarse, porque es el presidente que más votos sacó desde el año 1983 a la fecha, pero es el presidente con mayor debilidad institucional para ejercer el poder. Ya que tiene minoría absoluta, siete senadores nacionales y 38 diputados nacionales. Inexorablemente, el Parlamento argentino se convierte en la caja de resonancia y el Parlamento argentino es hablar, es dialogar, es hablar. Y esto me parece que es el gran desafío que tenemos todos los argentinos. Porque lo que quedó claro, y también te doy el último apotegma de Perón, fundamentalmente a la Unión Cívica Radical, dijo con la cabeza de los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes. La Unión Cívica Radical, el votante radical fue por la cabeza de los dirigentes porque no entendieron absolutamente nada lo que estaba pasando en el sentir y en las necesidades de la gente. Milay tiene un gran desafío. ¿Sabes lo que siempre digo yo a mis clientes? Gustavo, el traje se puede quedar corto de manga, largo de manga o perfecto de manga. El desafío lo tiene Javier Milay. La primera señal que dio es, no es el mismo Milay del 13 de agosto ganador con el mismo Moiley de su discurso de ayer del 19 de noviembre ganador. Carlos, como siempre, muy pero muy claro. Te mandamos un abrazo muy pero muy grande. Abrazo, hijo. Gracias, hijo. Que tengan buen día. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Carlos Germano, analista político.